Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Aquí vengo con otro vídeo y va a ser en este caso un tag que no me ha taggeado nadie, simplemente lo hago porque me apetece, porque es un tag que siempre quise hacer y pues nada, me he decidido ahora hacerlo. Y bueno, ya lo habréis visto por el título, pero es el de 50 cosas sobre mí. Así que nada, ponedos cómodos porque van 50 cosas y con lo que yo me enrollo a hablar, esto puede durar la vida. No tengo ningún tatuaje, he estado a punto de hacerme varias veces un tatuaje, bueno varios en general, pero nunca al final me decidí y hoy por hoy me alegro de no tener ninguno. No me he sometido nunca a ninguna operación estética, pero no estoy en contra de ello, simplemente no lo he creído necesario por ahora. Me encanta el sushi, anoche cené sushi y sé hacerlo yo también, pero es una cosa que me encanta, yo podría comer sushi todos los días de mi vida. Muy fan de muchas series, algunas son por ejemplo Narcos, que está súper bien, ya la he visto, estoy deseando que estrene la nueva temporada, Vikingos, así clásicas, Friends y Sex and City, y bueno, soy muy fan de muchas, muchas, muchas series. Tengo ahora mismo dos perfumes favoritos, uno es este que ya se me está acabando, Viva la Juicy de Juicy Couture, esto lo recomiendo un montón, me encanta este olor, o sea... Es un olor un poco particular y yo creo que este o te encanta o lo odias, es como el packaging, o te encanta o te parece demasiado recargado y lo odias. Y el otro que también me encanta es este de, es el Pure Seduction de Victoria's Secret, bueno, es uno de Toilette, pero huele súper bien. Los dos la verdad que son perfume o de Toilette muy fresquitas y a mí me gustan así. De este no solo tengo lo que es el Eau de Toilette, sino que también tengo el... el Fragan Smith este, que lo utilizo así como más de... para diario o así, y este más para por la noche. Y el de Juicy Couture lo estoy reservando por ocasiones muy especiales porque se me está acabando el bote y me da dolor de corazón que se me acabe. I speak English, e parlo italiano aunque. Me dan pánico las motos, o sea, estéticamente me gusta y me parece súper cómodo el desplazarte por la ciudad en moto, pero me da mucho miedo porque ha pasado que gente acercando a mí ha tenido accidentes de moto y me dan mucho, mucho miedo y mucho respeto. Soy súper fan de todo lo que tiene que ver con Juego de Tronos. He visto la serie en español y en inglés y me he leído todos los libros. Soy friki fan de Juego de Tronos. Para mí es la mejor serie que se ha hecho de momento a lo largo de la historia y los libros son geniales. Yo no sé por qué no publican el nuevo, ¿por qué? Me tienen así en ascuas. Y no me parece mal que la serie y los libros sean diferentes porque así como que tengo más contenido. Porque no, como he leído el libro, no sé qué va a pasar en la serie, sino como que son dos historias que se parecen pero que no son iguales, disfruto más. No sé silbar. No sé. Me encanta el olor a vainilla y el olor a coco. Tengo ni más ni menos que 28 tacos, pero no los aparento. Soy virgo, aunque yo no creo en los horóscopos, pero bueno, soy virgo. Y mi cumpleaños es el 10 de septiembre. Tengo tres cicatrices. Una aquí, la otra aquí y la otra en la espalda. Me agobia muchísimo pensar en la infinitud del universo. ¿Será infinito o no? No lo sé. Y también en el tiempo. Con las teorías que se supone que están demostradas de que el tiempo tiene un inicio y tiene un fin. Me agobia mucho y me causa ansiedad pensar en eso. Calce un 39 de zapato. Me gusta mucho leer. Siempre estoy leyendo. Y bueno, este es el último libro que he leído, que es La segunda guerra mundial contada para escépticos de Juan Eslava Galán. Os lo recomiendo mucho. Es un libro muy intenso, pero que está muy bien. Y ahora mismo el que me estoy leyendo es una lectura más ligera después de un pedazo de lectura intensa de la segunda guerra mundial. Es este de Agatha Christie que me lo saca de la biblioteca, que es El misterio de Sanssouci. Ya me he leído casi todos los libros de Agatha Christie. Aunque me gusta el campo, me considero una chica de ciudad. He ido varias veces al acuario porque me gusta y me encanta sobre todo ver los pingüinos. Me parecen los animales más adorables del universo. Son como pajaritos torpes que andan súper mal y son súper graciosos. No sé, me encantan los pingüinos. Tengo un piercing que me lo hice con 18 años y todavía lo conservo. Y está en el ombligo. No me cuesta nada de trabajo madrugar. De hecho prefiero ser activa durante las mañanas. Aunque luego también me echo una pequeña siesta, si tengo tiempo. Me encanta el café. No sé vivir sin café. Aunque sea descafeinado, yo tomo mucho café. De normalidad. Tomo el café normal, pero a veces se ve que ya me estoy tomando demasiados cafés. Me paso el descafeinado. Pero mínimo me tomo tres al día. Soy celíaca. Me lo descubrieron hace ya cinco años. Y al principio lo llevé un poco mal, pero ya aprendí a vivir con ello y súper bien. Me gusta mucho ir al karaoke. Aunque canto fatal, pero me gusta. Me lo paso bien cantando y gritando y quedándome ronca y que me salgan gaños al cantar porque lo hago fatal. Me gusta mucho. No llevo ni gafas ni lentillas. No es que esté en contra de llevarlas, sino simplemente que no me hacen falta. Participé como concursante central en Ahora Caigo. Hace ya casi dos años. También grabé un comercial para una web de... Un tema de la Junta Andalucía. Y el comercial está colgado en internet. No soy nada hipocondriaca. De hecho, soy lo contrario. Yo me puedo estar muriendo que yo digo que estoy bien. Porque no me gusta ni tomar pastillas, ni ir al médico, ni nada. Tengo muchas manías tontas. Como por ejemplo que tengo que vestir la cama de limpio un lunes sí y un lunes no. Porque no sé. Y no soporto tener lápices que no les haya sacado la punta. Me da estrés ver los lápices sin punta. Me encanta el frappuccino de Starbucks, pero no lo tomo porque sé que no es sano. Quería estudiar o bellas artes, o turismo, o periodismo, pero no lo hice porque pensaba que no iba a tener salida laboral. En su lugar estudié la licenciatura en Administración y Dirección de Empresas. Tomo yogur desnatado todos los días. Y me encanta. Y el día que no hay yogur en mi casa estoy como de mal humor. Soy muy fan del baloncesto y me gusta ir al estadio a verlo. He ido a ver ya muchos partidos. Y si me sigues por Instagram, Stories o por Snapchat, lo habrás visto porque cada vez que voy empiezo a grabar. No me gustan nada los extremos. No me gusta la gente que es o blanco o negro o eres de un partido político o estás en contra de ese partido político. O cualquier asunto en general. No me gustan los extremos. No soy nada extremista. De hecho, esto es difícil de entender, pero soy betica, pero no soy antisevillista. De hecho, si va a jugar el Sevilla contra un equipo que no sea el Betis, yo quiero que gane el Sevilla. Porque es el otro equipo de mi ciudad. Y esto, siendo de Sevilla, es muy difícil de entender. Y la gente que es de aquí no me entenderá. Dirá que soy muy rara, que soy una vendida, lo que sea. Me da igual. Soy primero del Betis y después del Sevilla. Tengo raíces portuguesas por parte de madre. Aunque no tengo contacto con ningún familiar mío que viva en Portugal. Tengo patines de cuatro ruedas y salgo a veces a patinar, aunque no soy nada buena patinadora, pero yo lo intento. No fumo, nunca he fumado y no es algo que me haya interesado nunca hacer. Me gusta muchísimo bailar. Bailo todo lo que me echen. No soy buena en nada, pero puedo bailar flamenco, puedo bailar salsa, puedo bailar bachata, puedo bailar arambí. Puedo bailar lo que me eches. Aunque nunca he residido allí, nací en Huelva. He vivido en varios países y tengo ganas de vivir en más, porque me gusta y me gusta vivir otra cultura. Aunque no sea definitivamente para siempre, me gusta vivir un tiempo en otros sitios. Cuando estaba viviendo en Nápoles, me atracaron con pistola. Fue una de las experiencias más intensas de mi vida. Si tuviera un perro, le llamaría Coco. Sé que está muy trillado, pero me gusta mucho y me hace gracia ese nombre de perro. Coco. No sé tocar ningún instrumento y en las clases de música en el cole era bastante mala. Me gusta muchísimo la arquitectura y cuando voy a hacer turismo siempre me voy fijando en los edificios, como qué estilo tienen, si es gótico, si es barroco. Me gusta mucho, como hobby, la arquitectura. Soy súper fan de los Beatles, Elvis y Frank Sinatra. Me gustan los clásicos, sí. Quiero correr la media maratón. Estuve hace un tiempo preparándome, pero por un problema personal no pude terminar de prepararme y no la hice al final, pero lo tengo pendiente. Tengo que correr la media maratón. Y vamos ya con la última. Mis youtubers favoritas son tres y ninguna es española, pero bueno. Digo las top tres que no me pierdo ninguno de sus vídeos jamás. Son Negin Miseléji. No sé si lo estoy pronunciando bien. Os lo dejaré en los links debajo. Que es holandesa, pero hace los vídeos en inglés y los post del blog. Luego también Camila Coedo, que no sé, tampoco si lo estoy pronunciando muy bien, que es brasileña, aunque también lo hace en las cositas en inglés. Y Lidia Elise Millen, que es británica. Pues nada, este ha sido mi vídeo de las 50 cosas sobre mí. Espero que te haya gustado. Si es así ya sabes, dale a like, coméntame. También te dejo los enlaces al blog, a mis redes sociales, a todo. Nada, que nos vemos dentro de muy poquito. ¡Chao!